El famoso Libre Veldrío, ¿realmente existe o no? Salomón Escreciatez dijo, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. En pocas palabras, todo lo que te ocurre, sea que tú entiendas que es positivo o negativo, que es bueno o que es malo, es parte del diseño de Dios para tu vida. Todo lo que te acontece es porque tú lo elegiste o lo creaste. Así que Libre Veldrío sería la opción que tienes delante de las situaciones que se te presentan en la vida. La decisión que vas a tomar delante de esa situación, te chocaron el vehículo. Opción una, me deprimo, me siento mal, me ofendo, me enojo. Opción dos, digo, bueno, me chocaron el vehículo, quizás me tenían que emputar una pierna, me tenían que cortar una pierna, pero el creador dentro de su misericordia dijo, yo no quiero que a él o a ella me lo toquen, hazme que le choquen el vehículo, que se pierda algo material, pero a ella no me la choquen. Entonces tú dentro de tu conciencia vas a decir, gracias padre, porque quizás me tocaba algo peor, pero dentro de tu misericordia solo tuve pérdida material. Ahí entre Libre Veldrío, ¿cuál es la opción que voy a tomar de cómo sentirme delante de las situaciones que se me presenten en la vida? Si entendiste esto que te estoy explicando, déjamelo saber en los comentarios y comparte esto con alguien más. Let's go.